En este vídeo harás que una letra cambie de color cuando haces clic. Esta acción cambia la apariencia de una letra en la animación para destacarla. Para comenzar, añade un objeto nuevo a tu proyecto desde la biblioteca de objetos en Scratch. Desplázate por los objetos para encontrar la letra que necesitas. Haz clic en el objeto para añadirlo a tu proyecto. En este ejemplo se usa la letra A, pero tú añadirás un objeto correspondiente al nombre que estás animando. Después, programa el objeto para que cambie de color. Haz clic en la pestaña Código y selecciona el menú Apariencia. Mantén seleccionado un bloque Sumar al efecto y arrastralo. Cambia el menú desplegable a Color. Haz clic en el bloque para ver lo que hace. Cada vez que haces clic, el objeto cambia de color. A continuación, haz que el objeto cambie de color al hacer clic en él. Para ello, haz clic en el menú Eventos. Los bloques de este menú le indican al ordenador cuándo debe ejecutar el código. Arrastra un bloque al hacer clic en este objeto. Colócalo en la parte superior del bloque Sumar al efecto. Haz clic en el objeto para ver qué sucede. El objeto cambia de color cuando haces clic en él. Ahora te toca a ti. Añade un objeto a tu proyecto. Añade un bloque Sumar al efecto y cambia el menú desplegable a Color. Por último, añade un evento al hacer clic en este objeto. Cuando termines estos pasos, vuelve a esta página para ver otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!